Vamos a ver, quédense ahí porque a continuación viene el tango. El símbolo rojo. De Rodrigo Díaz. Sí, tenemos algunas notas. A ver, dame las notas, por favor. Bueno, Raúl Martínez sacó un 5, ¿ah? Yanda Lobos obtuvo una nota 6.9. ¿Ya? Mientras que Nelson Pacheco logró un 5.17. O sea, hasta el momento la nota más alta. Y Pablo Vargas que sacó un 6.9. ¿Un 6.9? Yanda Lobos y Pablo Vargas están empatados en 6.9. ¿Qué haces, Rodrigo? Ya sé. ¿Todo bien, Laurita? ¿Todo bien? Vamos. El jurado está atento a poner la nota ya. Rodrigo Díaz baila esta tarde La Cumparsita. La Cumparsita. La Cumparsita. La Cumparsita. ¡Gracias! 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 ¡Rodrigo Díaz! ¡A ver! Rodrigo Díaz y Laurita. Bien Laurita, ¿eh? Un gusto. El jurado está viendo qué nota va a poner. Aguayo te hace bien. Aguayo es un gran bailarín de tango. De hecho, su pareja de Arica ¿Cómo? Tiene una pareja con la que lleva bailando tango desde Arica Aguayo Y quiere volver a Arica con rojo, gira y todo eso Porque justamente hace tiempo que no va a bailar tango en Arica Está bien, pues, se mueve el hombre No, no, no solamente él se mueve, sino que lo movieron bastante Bueno, vamos Jaime Coloma Jaime Coloma Rodrigo, la verdad es que encuentro que te mandaste un baile increíble Impecable O sea, con mucha pasión, una muy buena dupla, funcionaron fantásticos Fue muy bonito Aparte que, no sé, creo que tuvo todos los elementos, por lo menos Que para mí me gustan Así que te pongo un 7 No tengo nada que decir Un 7 Don Edgardo Hartley Yo quiero hacerle una pregunta a Rodrigo ¿Toda esta semana estuviste ensayando o solo algunos días? Ayer y hoy día ¿Solo ayer y hoy? Sí Ah, bueno Bueno, ¿y habías bailado a tango antes? Solo había hecho una pequeña demostración, un segundo chiquitito en Noche de Juego Que nos invitaron una vez que la coreografía de la hizo La Rosita Pero era más que nada una fantasía Pero ahora me preocupé de bailar tango, de asesorarme un poco Para no caer en errores como fue el flamenco Que el jurado me dijo que no había bailado flamenco Ahora profundicé un poquito más en el tema Bueno, pero eso notó Por eso te hacía esas preguntas, ¿me entiendes? Porque te metiste en el asunto, estudiaste, ensayaste Fuiste muy bien acompañado también, ¿ah? La chica muy, muy bien Hay una cosa también Laurita tampoco sabía bailar muy bien tango Creo que esto nos sirvió a los dos Así que súper, súper contento y gracias a la Laurita Claro, lo que pasa es que a veces una pareja se encuentra, ¿me entiendes? Existen afinidades Una persona puede trabajar con otra mucho tiempo Pero no pasa nada A veces se encuentran uno en 24 horas y resulta que funciona muy bien Eso es lo que me gustó, lo vi Tú te portaste muy bien como partenera también La manejaste muy bien No hubo ninguna exageración de la cintura arriba Como debe ser en el tango De la cintura para abajo, más que nada Con las piernas, eso estuvo ahí Me gustó el desplazamiento también Muy bien desplazado todo Bien presentado Estuviste al punto de la perfección Por eso te doy un 6,9 6,9 Gracias No pone 7, no pone 7 Amaya Forge No hay caso con Jaime para los 7 Con Edgardo O sea, con Edgardo, perdón No, perdón, perdón Va con Edgardo Es que me confundo ya, no sé quién es quién Oye No te vayas a confundir mucho Me pareció muy sutil y muy sugerente Y eso me gustó mucho Porque sugería todo lo que es el tango Toda la pasión del tango Toda como la historia Sí, bueno Era como más como un tango espectáculo un poco Porque no tiene como esa cosa Como más popular Del tango de sus orígenes Pero sí me pareció muy bonito Me pareció que estaban muy bien Complementados con la pareja Con Laurita Y Y te voy a poner un 7 también Un 7 6,90 6,96 6,97 Por ahí 6,96 6,97 6,97 6,97 la nota para Don Rodrigo Díaz Ya Oiga, que es aquí porque ¿Qué es lo que? Ah, esto creo que Ah, del traje De la Laurita Lléveselo Quédese por aquí Instálate con ellos por favor Ahí